Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, es Luzcerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo video de Minecraft Hardcore en el décimo segundo episodio Y... buah, me habéis encontrado aquí farmeando arena porque lo que voy a hacer va a ser conseguir paneles de cristal y forrarme ¿Para qué paneles de cristal? Porque, como sabéis, los cartógrafos te dan una esmeralda por ocho paneles de cristal, lo cual está bastante OP Y es una forma, si duplicas arena, es una forma bastante simple de romper el juego easy Y... pues nada, eso es lo que estamos hoy haciendo aquí, ¿vale? Duplicar arena, no, farmeando arena para conseguir cristal, para conseguir paneles de cristal, para conseguir esmeraldas, para conseguir ender pulse Y poder irnos a Lens, para poder matar al ender dragon, para poder conseguir el huevo de la dragon, para poder terminar la serie ¿Os ha gustado un poco el resumen de lo que estamos haciendo? Muchas gracias ¿Queréis que continúe? Bueno, queremos terminar la serie para así poder hacer otra temporada, para así yo conseguir más visitas Bueno, ya paro, perfecto, porque llevo un minuto y ya he dado por culo unas cuantas veces, la verdad Está guay, está guay, me gusta mi contenido Vale, vamos a romper por aquí, perfecto Pues eso, bueno, lo de hacer una nueva temporada depende de vosotros Si vosotros le dais mucho apoyo a lo que vendría a ser la serie, pues tal vez sigo este mundo En vez de hacer una nueva temporada, sigo este mundo Y... pues vamos jugando, ¿sabes? En plan, vamos tornando aquí poco a poco Y tal vez llegue un momento en el que solo esta serie tenga 100 episodios Depende de vosotros, si le dais apoyo, voy a seguir Si no, bueno, si le dais apoyo, voy a hacer una encuesta en plan, ¿queréis que siga? Y voy a seguir, si le dais, si decís que sí Si no, se termina ahí y ya está Y si no le dais apoyo directamente no habrá encuesta O sea, entonces... dadle apoyo, gente Es que no cuesta tanto, dadle apoyo Vale, vamos a... perfecto Seguimos, seguimos minando arena Perfecto, perfecto Perfecto, vale, más arena Vale, pues yo creo que con esta arena ya tenemos suficiente como para comer todo el día Diréis, ¿qué? ¿comes arena ahora? Sí, como arena O sea, me refiero, vamos a tener suficiente cristal para suficientes esmeraldas Tampoco necesito tantas, ya tengo bastantes Ender Pels Porque he estado ya unos cuantos episodios farmeando Dos episodios creo que he estado farmeando Luego encima conseguí un montón de esmeraldas de la raid que hicimos Que casi muero varias veces Si no lo habéis visto, he ido a verlo De hecho, si no habéis visto toda la serie, pues he ido a ver toda la serie Lo recomiendo Tenéis una lista de reproducción en el canal, evidentemente Vale Mucho cuidado porque nos pone a aparecer Phantoms Vale, entonces... Vale, voy a ir con el pan Y vamos a matar a este Enderman Perfecto Buah, Phantom, 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 Phantom Nos viene el doble, nos viene el doble Lo dejamos Phantom Me ha golpeado, ¿verdad? Ni idea Y no me da Ender Pels, tío Se ha muerto el Enderman y no me ha dado Ender Pels Pero qué robo, tío ¿Por qué esto? No lo entiendo De verdad ¿Cuántos Endermans se ha matado? Y solo uno me ha dado Ender Pels Bueno, no, dos, 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 dos Ah, bueno Bueno, tampoco está tan mal Pero no sé cuáles son las probabilidades O sea, qué feo, tío Vale Capaz que mis probabilidades estén bastante altas Y me estoy aquí quejando Pero bueno Vale, este está sentado de pana El esqueleto que me puede disparar a través Porque literalmente he minado media casa Así que me puede disparar por la ventana Comillas, comillas, que ya no hay ventana Vale, matamos el esqueleto Perfecto ¿Dónde está el otro aldeano? Me gustaría saberlo O sea, aquí había otro aldeano Que estaba bastante OP Y como lo haya perdido voy a llorar, ¿eh? Vale, aquí en la iglesia no puede estar Ah, está aquí, está aquí que está la puerta cerrada Vale, vale, vale ¿Qué sent... ¡No! No, tío No quería hacer eso Quería levantarlo No... No... Lo siento, gente Lo siento mucho No lo he hecho... No lo he hecho corriendo, ¿eh? Buah, tío ¿Sabéis qué? Se termina la serie, gente Voy a dejar la serie aquí Y voy a grabar otra Nada, fin... No, no, no Me he saltado una de las normas Fin de la serie A ver, lo que ha pasado Es que ahora he dormido Y ya no van a spawnear phantoms Pero bueno A ver, que les llevaba cierta ventaja A los phantoms, ¿me entiendes? O sea, ya llevan spawneando phantoms En momentos bastante inoportunos Y no han marcado La diferencia, sinceramente Entonces... Vamos a pasar esto Vamos a pasar este incumplimiento de normas Porque ha sido sin querer Y porque no tengo tiempo para... Para volver a grabarlo Y aunque lo tuviera, no lo haría Ya os lo digo Porque sería como hacer... O sea, sería como dar por perdida esta temporada Por haber dormido por error Y no me sale de los huevos Que lo sepáis Entonces... No, no, no Me da igual, ¿eh? Decid lo que queráis Decid edlux tramposo Edlux... Yo no sabía que había esta norma Que seguramente habrá más de uno Y... Luego estarán los que les tuve la polla como a mí Así que... Pues que a mí me da igual No sé, tío Muy... Vaya liada, ¿eh? Buah, me sabe mal Me sabe mal, ¿eh? Terminar la serie habiendo dormido, tío Uff, uff Qué resentimiento, de verdad, ¿eh? Mmm... Qué pena Bueno, pues ya no tendremos phantoms Dándome por culo todo el día Así que perfecto Es algo bastante bonito Que... Se agradece bastante Lo he hecho sin querer, ¿eh? Evidentemente Porque los phantoms Le añadí tensión Y pues es algo que No me hubiese gustado quitar Pero bueno, al menos No he pasado la noche, ¿sabéis qué? Ya hubiese sido Vamos, de cabrón total En plan, me meto en la cama Y digo Ahí va, estaba mirando el móvil Y me duermo ahí, ¿sabes? En plan Mmm... Vaya, he saltado la noche Qué pena, chicos No, no, pero de verdad Me he puesto a dormir sin querer O sea, lo que quería hacer Era levantar el aleano Pero no he pensado que tal vez Me podría poner yo a dormir Así que lo siento, gente No era mi intención Vamos a craftear por aquí todos los panes Buah Un stack y 41 panes No sé si llega a ser suficiente del todo En plan... O sea, tenemos que empezar a rushear ya, ¿no? Porque la comida ya se nos está empezando a terminar Y eso evidentemente no mola O sea, yo lo digo No mola, pero mola Cero, ¿eh? O sea, no mola para nada Pero eso no... O sea, no sé hasta qué punto La comida va a durar, ¿sabes? O sea, esta comida no va a durar Ya os lo digo Entonces... Buah Bastante chungo lo tenemos Quiero decir que si comento un poco... Bueno, claro Iba a decir Ojo, ¿eh? Ojo lo que iba a decir Si comento un poco cosas sin sentido O acelerado En plan... ¿Cómo? O sea, o comentas mejor En plan más acelerado O mucho mejor Comentas más O comentas peor A nivel de lo que estás comentando Comentas lento Y encima lo que estás comentando Es una puta mierda Entonces... ¿Por qué iba a decir eso? ¿Por qué iba a decir las dos opciones? A ver, si estoy comentando distinto del normal Ahí lo he clavado No te duermas ¿Veis? Porque antes me he dormido, tío No lo entiendo Buah Me acabo de sacar aquí cinco emeraldas, ¿eh? Con solo esto Pues eso, lo que estaba diciendo Si veis que comento un poco distinto a lo normal Es porque ya llevo unos cuantos episodios seguidos grabados ¿Vale? Entonces... Nada Simplemente deciros eso Lo siento, gente Os juro que no lo volveré a hacer A partir de ahora grabaré solo de uno en un episodio ¿Vale? No, de verdad No volveré a hacerlo Así que... Bueno, evidentemente lo hago siempre O sea, siempre grabo episodios de seguido Y luego los voy editando durante la semana O sea, lo que hago literalmente es Durante la semana Me pongo a editar Y... No, perdón Al revés, al revés Durante la semana me pongo a grabar Y cuando llega el fin de semana lo edito todo ¿Qué pasa? Que con la serie de Minecraft con subs Últimamente esto de editar El fin de semana Se está yendo un poco a la mierda Porque tengo que editar el vídeo de su vídeo con subs Y no me da tiempo A editarlo todo Así que normalmente tengo que mezclar un poco Para dar el nivel Y este mes ya ni te hablo O sea, este mes lo que voy a tener que hacer Ahora mismo estoy grabando toda esta serie de seguido Editarla todo de seguido Subirla todo de seguido Luego os la voy a ir publicando diariamente Evidentemente un vídeo cada día Pero prefiero subirlo todo a internet Para que no me ocupe más espacio en el ordenador Ni en el disco duro externo que tengo Ni en el disco duro externo Por la cara, tío Ni en el disco externo que tengo De un tera Y... Iros subiendo un vídeo poco a poco O sea, diariamente, ya sabéis Y... Claro Y de mientras ir grabando la serie que vais a tener en junio Que seguro que os gustó mucho la serie de junio De hecho... Me voy a escurar la voz ¿Vale? Perfecto Lo siento, ¿eh? Pero es que me estaba empezando a doblar Voy aquí a matar Pero no quiero raid ¿Vale? No quiero raid Si hay uno con bandera Pues me voy Vale Cojo estos dos frascos Waterdrop, por favor ¿Vale? Waterdrop ¡Buah! Qué mal, tío Qué mal Lamentable esto, ¿eh? Pues no sé qué estaba diciendo ya Ya no me acuerdo Joder, tío Entíame lo que estaba Ah, sí La serie de junio Yo creo que va a ser una serie Bastante guapa De 30 episodios 30 episodios exactos No sabía por qué ser 30 episodios exactos Pero... O sea, sí Van a ser 30 episodios exactos Porque el problema es que si la largo La serie... O sea, se va a terminar automáticamente Porque... Vais a pillarme Y diréis ¿Cómo que vamos a pillarte? Eso es todo lo que voy a decir Ya sabéis La gracia de las series de Minecraft Hardcore Yo no lo digo En los vídeos mensuales En los... ¿Quién coño me ha golpeado? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Para, 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 para ¿Por qué? ¿Por qué? Viene de... Viene del Outpuss De verdad me ha seguido Y ha entrado por la puerta Pero qué clase de psicópata Vamos a ver Hola ¿Estás bien? ¿Estás bien? Buah No se me ha muerto Encima No se me ha muerto el clérigo De un golpe nos ha muerto Buah Se me llega a romper Y estamos aquí Dos episodios más, ¿eh? Tranquilamente Tranquilamente, ¿eh? Buah Qué suerte he tenido Además se ha apuntado Porque no quería matarlo Pues eso Eh, ya sabéis Aquí Yo no lo digo En los vídeos de anuncios De cada mes, ¿no? De lo que voy a hacer cada mes Que yo siempre cumplo Yo cumplo todo lo que prometo ¿Vale? Eh, ya sabéis Yo que sé A veces hago hasta más Que vosotros no lo veis Pero bueno Eh, malas, tío Pero sí A veces Normalmente hago más De lo que me propongo Así que estoy bastante contento Y me propongo mucho, ¿eh? No es que me ponga listón bajo Ni mucho menos Y pues ya veis Este mes me he propuesto mucho Tengo que dar el alcance El alcance Tengo que dar la talla Sí o sí Porque si no doy la talla El mes de junio Va a ser una mierda Eh, porque no voy a tener Nada planificado Para el mes de junio Y digamos que improvisarme Una serie Primero que en el mes de junio Voy a tener poco tiempo, ¿vale? Bueno, poco tiempo Pero voy a tener que dedicar Cinco horas cada día A editar O sea, poco tiempo ¿Sabes? Comidas, comidas Pero Eh, cinco horas Depende Depende Porque si quiero seguir Con la serie De sobrevío con subs Voy a tener que editar Bastante más, ¿eh? O sea, la semana Cinco por siete Serían treinta y cinco horas De edición Si sobrevío con subs Un episodio de editar Me lleva Supongamos que ahora Voy a hacer menos Menos tiempo Para que no me vaya con lag Diez horas más Pues cuarenta y cinco horas De edición Solo de edición Y claro Esto es una barbaridad de horas Cuarenta y cinco horas Cuántas horas Bueno, son casi dos días Editando seguidos Buah Eh, bastante duro eso, ¿eh? Esas palabras son bastante heavys, ¿eh? Y bueno Editar los vídeos de Minecraft Hardcore También me va a llevar Un poco de tiempo O sea, cada vídeo O sea, si son vídeos de diez minutos Antes hay que decir Que era bastante lento editando Y a medida que voy editando Cada vez más Voy más y más rápido Antes edit Vale, voy Estoy haciéndome ya los Los ojos de Ender Para ir Y así que sí A Lens, ¿vale? Porque ya tengo todo el loot Y lo que iba a decir Eh, anteriormente Editaba bastante más lento Es decir Los vídeos de Skyward Que les ponía filtros A un que otro zoom Y les hacía cortes Los editaba como en dos horas Y yo creo que actualmente Eh, lo podría editar En muchísimo menos No, 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 no Si le ponía cortes y tal En cuatro horas Es verdad En cuatro horas tardaba Y ahora no, no, no Ahora cuatro horas Ni de coña O sea, ahora eso me lo hago Los cortes me los hago Eh, o sea Los cortes de una hora Me los puedo hacer En 20, 25 minutos ¿Vale? Y luego Que poner música Poner zooms y tal Se hace en un momento, tío Antes tardaba muchísimo No sé por qué No me acuerdo el por qué Pero antes tardaba muchísimo Y ahora tardaba mucho menos Lo cual me hace bastante feliz Me satisface internamente Vale, a ver, Clérigo Dame Enderpearl Iba a comprar Enderpearl Pero no sé hasta qué punto Dame flechas Dame flechas A ver ¿Qué rellena más? ¿El arco? ¿O comprar un arco? Buah, rellena mucho más Las ballestas, eh Vale, compramos ballestas Compramos ballestas Estamos Vale Voy a llegar Porque si no voy a dejar de gastar Sí, sí, sí Sí que voy a llegar Buah, límite de ballestas Mierda Vale, los arcos sí que llegan, ¿no? Los arcos llegan Tengo una emeralda para comprar Cinco flechas de velocidad Que son 22 segundos Pues... Muy bien Acabo de gastar esto A ver Corro más Bueno, bueno, bueno Hay diferencia Hay diferencia ¿Te imaginas que al Ender Dragon Se le aplica velocidad Y va más rápido? Buah Se me molaría mucho, eh Le dispararía con flechas de... Con flechas de resistencia, tío O de fuerza O de regeneración O sea, regeneración O veneno, no sé Lo que le vaya bien para curarse Para que fuese más chungo, tío Para que constantemente Se estuviese regenerando Molaría muchísimo pelear así, eh Yo lo haría Bueno, porque soy... Estoy loco, la verdad Pero... Estaría bastante guay, eh Luchar contra un dragón Que a pesar de que le haya roto Todos los Ender Crystals Se vaya regenerando O a medida que le vas quitando más vida Se haga más fuerte Como el Wither Que tiene dos fases El Ender Dragon Creo que también tiene ciertas fases A partir de cierta vida Empieza a atacar más O empieza a comportarse distinto Eh... Pero... No sé Yo lo haría más exagerado La verdad Que spawnear a Endermites O... Creo que el dragón en sí Que puede spawnear No sé Pero que spawnear a algo, tío Que pudiese ir a por ti O que... Buah Molaría muchísimo Una fase En la que el dragón hiciese Que absolutamente Todos los Endermites Que hay en su alrededor A un rango de... A un rango de 10 bloques Para que sea poco Es decir 5 bloques norte 5 bloques sur Oeste y este Todos los Endermans Que hubiesen ese rango Sin contar la altura Eh... Sin contar la altura Fuesen a por ti Instantáneamente En plan Fuesen solo a por jugadores Estaría muy guapo eso Eh... Muy guapo Una habilidad Que... Yo que sé Y que los Endermans Cada golpe que te dan Es un poco que regenera El Ender Dragon Como... Si te quitan un corazón El Ender Dragon Pues regenera... No sé 5 ¿Sabes? Porque evidentemente El Ender Dragon Tiene bastante más vida Que tú ¿Sabes? Molaría mucho Ese... Molaría muchísimo ¿Eh? Molaría muchísimo eso Tal vez serían demasiados Endermans Pero... Buah Buah Esa habilidad Es que de verdad Yo no entiendo Minecraft No lo entiendo Tiene un juego Con tanto potencial Y... Está bastante desperdiciado O sea... No sé Actualmente no es el mejor momento Para quejarme de Minecraft Porque las actualizaciones Que están haciendo Creo que está siendo Bastante bien Pero yo no sé Cuántos trabajadores Tienen en Minecraft En verdad O sea... Tú piensas Minecraft Buah El juego más vendido del mundo Eh... Estoy ya tirando ojos de Ender Minecraft El juego más vendido del mundo Y luego son 4 tíos trabajando ¿Sabes? O sea... En cierto modo Es un poco injusto Ser súper exigente Con 4 tíos trabajando Pero no sé hasta qué punto Este cabrón En plan... No... Contratar a más gente ¿No? O sea... Siendo Minecraft Cobrando lo que cobran Y no contratar más gente Me parece un poco de... ¿Sabes? Como que... Tío Podrías mejorar tu propio juego Hacer aquí Un mismo World of Warcraft En cubos Y no lo estás haciendo ¿Sabes? He dicho World of Warcraft Por la cara Porque... Yo que sé Me ha venido la cabeza Pero... O sea... Entiendeme ¿Sabes? Que... Vamos a ver... Coge el agua Gracias Se puede mejorar En muchos aspectos Hay muchas cosas Que están vacías Que se notan viejas ya Que cuando eres un jugador Experimentado Y... Pues te las pasas Con... Cierta facilidad Y es algo que... O incluso sin... Sin que te hagan daño Y es algo que pues No mola Que pasarte un boss Sin que te haga daño No sé Es que ese boss No es un reto para ti ¿Sabes? Entonces bueno Lo voy a despedir aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós